Son momentos difíciles, momentos de mucho dolor y no podemos permanecer indiferentes ante tanto dolor que vive el país. No podemos dejar pasar ni un muerto más. La gente está sedada por tanta mafia de manera ridícula. Edgar Hernández se escandaliza cuando toma un edificio público que al fin y cabo es un bien material, pero cuando asesinan a 43 estudiantes o desaparecen y tenemos narcofosas de este estado, no hay ningún pronunciamiento. Nos sumamos, hay que ser respetuosos también nosotros como partido político. Muchas veces nuestra participación se puede tachar como oportunismo o como ya a miras al proceso electoral que la sociedad civil, que las organizaciones participen en este tipo de actos, no para querer figurar mediáticamente, salir a la foto, sino para que realmente impulsemos un proceso transformador en el país. Es momento de hacer política para llevar esta energía hacia cambios institucionales que nos urgen. Y no me refiero a estas disque reformas de privatización.